El presidente López Obrador jaló las orejas al embajador de Estados Unidos en México. El diplomático hizo declaraciones que sonaron un poco injerencistas. ¿Y quién mejor que AMLO para poner las cosas en su lugar? Con su característico estilo directo, el presidente dejó claro que la soberanía nacional no se toma a la ligera. El embajador estadounidense Ken Salazar lanzó opiniones sobre la reforma judicial en México que fueron consideradas como falta de respeto a la soberanía mexicana. La reacción de AMLO lo obligó a disculparse. ¿Influirá este episodio en la relación entre México y Estados Unidos? ¿O esto es solo un hecho más en una larga serie de debates diplomáticos? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El embajador de los Estados Unidos en México ha tenido que retroceder. Sus declaraciones sobre la propuesta de reforma del sistema judicial mexicano fueron muy mal acogidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no se anda por las ramas cuando se trata de defender la soberanía de su país. El señor Ken Salazar, hablando a nombre del gobierno de Estados Unidos, estimó que la elección de jueces por votación popular, que se propone como parte de la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo mexicano, representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en ese país. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política, opinó el diplomático, quien además aseguró que la elección directa ante jueces en estos tiempos y la política feroz que se desataría a propósito de esos comicios, amenazan la relación comercial binacional. De inmediato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó las críticas que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lanzó en contra de la reforma judicial, calificándolas de injerencistas y violatorias del respeto que debe prevalecer en la relación entre las naciones. Representa una acción inaceptable de injerencia. Contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos, denunció el mandatario al leer la nota diplomática que enviaron al gobierno de Estados Unidos. Fue tan contundente la protesta de AMLO, que horas después de la mañanera, el embajador Ken Salazar respondió con una excusa en un lenguaje diplomático un tanto enrevesado, pero que a todas luces reconocía que había cruzado una línea roja. Las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración, escribió en su cuenta de X. Afirmó que como socios buscan un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que han alcanzado, con el cual buscó reducir la tensión tras las palabras del mandatario. Por último, el diplomático resaltó la relación sin precedentes, como socios e iguales entre Estados Unidos y México. Por ello, la comunicación es crucial, especialmente cuando se trata de nuestras metas comunes en seguridad y nuestras relaciones comerciales, agregó. En su denuncia en la mañanera, López Obrador fue enfático al reafirmar que no aceptan que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo le corresponden dirimir y resolver a los mexicanos. El mandatario explicó que las críticas de Salazar a la reforma judicial que aún se debate en el Congreso mexicano forman parte de los contrastes que se dan en la relación entre ambos gobiernos, ya que históricamente Estados Unidos ejerció una política injerencista en América. Ellos decidían sobre las políticas en los países del continente. Ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, recordó. Una vez que Washington culminó esta estrategia, agregó López Obrador, optaron por otro mecanismo más sutil, que fue el de adoctrinar a los jóvenes mexicanos ambiciosos en sus universidades estadounidenses. Por último, el mandatario mexicano recalcó que, en contraste con sus antecesores, su gobierno logró establecer relaciones de respeto recíproco tanto con el presidente Donald Trump como con el actual mandatario Joe Biden, y por eso reiteró, «Es inaceptable la actuación de Salazar. Espero que esto no se repita», señaló. Por su parte, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del embajador de Washington en su país, Ken Salazar, quien lanzó duras críticas a la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum dio un dato que revela el carácter completamente injerencista del pronunciamiento de Ken Salazar al escribir en la red social X. Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América, se eligen los jueces por voto popular. En una rueda de prensa, la presidenta electa había ofrecido algunos detalles sobre la elección y postulación de jueces y magistrados, una vez sea aprobada la reforma que ya se discute en la Cámara de Diputados. Sheinbaum agregó que se trata de un proceso que, si bien es novedoso, es completo y garantiza la autonomía del poder judicial. Por otro lado, subrayó que, antes del voto popular, los postulantes serán evaluados por un comité de selección conformado por personas reconocidas en la actividad jurídica que escogerá a aquellos que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de su cargo. Entre los méritos a evaluar están que se haya discutido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, y aseguró que es falso que cualquier persona podrá acceder a uno de estos cargos. Insistió en que no será ella, en calidad de presidenta, quien decida cuáles son los mejores perfiles o quiénes serán los elegidos. Esa convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de nuestros adversarios han estado diciendo que se va a perder la autonomía del poder judicial y que la presidenta va a nombrar a todos. Shane Baum recordó que es así como funcionan las cosas actualmente, ya que el presidente escoge a sus ministros. Ahora no. La presidenta no va a tener mano en nombrar a sus ministros. Es un proceso muy transparente, dijo. La reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la selección de jueces en elecciones abiertas a toda la población y ha sido sustentada en denuncias sobre corrupción que salpican al poder judicial. Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por distintos estamentos de esa rama del poder público, desde donde se ha señalado, entre otros puntos, que socava la independencia judicial e ignora el sistema de méritos establecido para ocupar las distintas posiciones dentro de la estructura de aprobarse la reforma propuesta por el presidente López Obrador. A partir de 2025, los mexicanos podrán elegir en las urnas a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al 50% de los jueces en todo el país. El mandatario insiste en que su iniciativa no va dirigida contra los funcionarios judiciales en general, sino que busca eliminar la corrupción y los privilegios sobre todo en las altas esferas del poder judicial. Si se tiene en cuenta que el Partido Oficialista Morena no depende de la reforma para controlar el poder judicial, porque sus amplias mayorías le permitirían tener influencia en los futuros nombramientos en la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, se entiende mejor el espíritu de transformación que envuelve a la reforma. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la Membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande, el sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu plan chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es La Patria Grande